qué onda que andan haciendo la gente de youtube, estamos acá en un nuevo vídeo bueno bueno vamos a reaccionar al tema del nuevo tema de big apple de ahí se llama vi el trailer la verdad que está muy copado así estilo willy wonka muy copado golden ticket bueno así que nada vamos a pasar al escritorio más cámara y vamos a volver a full cámara porque quiero contar algo los vídeos como saben no los edito así que se me relajó como no edito los vídeos los voy a empezar a editar la verdad no entiendo un shoto de editar así que nada de eso miro abajo porque tengo una cámara no miro abajo porque tengo una pantalla no importa vamos a reaccionar el tema que no lo escuché todavía así que vamos a poner pantalla completa dos años para pantalla completa y dos años para grabar bueno a ver si escuchan un dar y ver la perra taladrando me interrumpe cada vídeo que hago pero bueno vamos a subir el volumen a esto y listo es el traje si único momento momento más interrupciones más interrupciones tienen todo bueno ahí está esa guacha está de ahí yo me gusta la idea de así willy wonka me parece muy copado cuando se pega la dejo contenta, no manzana no fiesta, esta bella que se menea, trajo un par de amigas y ninguna esta fea, ella le da al trabajo el piso los trapea, tengo la manzana y no es la de Eva, ese culo me menea, mira al otro bebo tea, go de ese flow asi, es muy go de alargar asi no, me gusta mucho no perpa no pare no canto porque lo estoy escuchando, porque ya lo escuché, nada, muy tranquilo a mi es muy go en el trailer de una chiquita siempre tipo nada de bardeo bueno muy bueno ya terminó que cortito que cortito vieja para si me hachuequeo toda la cámara yo ni cuenta ahí está estuvo bueno ahora que me fico que calidad de lo bruto puntuación como hacemos en todos los videos ocho ocho y medio clave para clave el enchufe me gusta la banda no importa 8 o 8 y medio bueno 8 o 8 y medio la verdad me gustó bastante así que yo le voy a dar eso esa puntuación tipo me gustó así el flow tipo reggaeton así reggaeton y Big Apple que canta bastante bien saca buenos temas como el de que ha pasado que lo reaccionamos que tiene si no me equivoco tiene una calidad malísima ese video aunque subí tiene 99 vistas cuando estoy grabando esto ya casi llega a 100 y yo también entiendo como casi llega a 100 porque la verdad que es horrible el video la calidad por lo menos de audio y la imagen es la de siempre pero bueno vamos a dejar el video hasta acá y me parece un buen tema y todo eso ojalá Argentina gane el sábado que tenía que ver nada lo que quería decir si vamos Argentina campeón Brasil felicidades nos vemos en el próximo video chao chau